Venimos a presentarnos la nueva zapatilla de Adidas T-Rex Trailmaker 2 con Gore-Tex. La gama T-Rex de Adidas es su gama más de montaña y aquí tenemos una zapatilla con una suela continental que da un muy buen agarre con unos tacos multidireccionales que funciona muy bien tanto en barro como en roca como en piedra. Luego tiene una media suela en eva y tiene un upper que está muy bien trabajado con zonas anti desgarro, flexible, ligerita, tiene Gore-Tex con zonas transpirables también, es un Gore que va a funcionar muy bien en transpirabilidad. Nosotros la hemos probado también con barro y con agua y también funciona bien. Es una zapatilla un poquito para todo tipo de terrenos y da muy buen agarre, ligera y flexible. ¡Gracias!